Desde Fox, conéctate a mundofox.com y participe en los foros de la comunidad. ¡Listo! ¡Miren esto todos! Intercambia ideas y opiniones con otros fanáticos y responde a la pregunta de la semana. Esta semana, ¿qué tipo de futuro crees que les espera Mulder y Scully? Conéctate a mundofox.com, participa y hazte escuchar. Soy expresivo, soy Fox.